Música Música Miren aquí es para la entrada hacia el pueblo de La Jusco Música ¿Derecho? Sí, pero te digo. Derecho. Ya estamos en este pueblo de La Jusco. Miren, miren aquí, miren, amigas. Aquí veníamos a... Aquí andan aprendiendo a manejarme. Acá va, ya. Oye, está bien aquí. Gira a la izquierda para continuar... Miren qué hermosito... Cubaviento mío. Sí, no, ese es el sentido contrario, miren. Miren, la caravana de pura Giseta. No, pues, oye, allá es de 4x4. ¿Va a hacer campismo o qué? Ajá. Sí, entonces nosotros tenemos... Sí, no, ¿verdad? Preguntas. Es que no sé si es ahí o... Allá ahí o aquella. Ah, en la siguiente. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿por qué no te seguís? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Estos van, se van como a... Mamá anda brincando en más. Ya vienen de regreso. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Son como los de las motos, esas. Sí, sí. Pero lo bueno... Bájale. No, por aquí ya no vamos a regresar. Voy a hacer noche. Usted está solo, por hecho. Para bajar a la Jusco, ahí por tu escuela de noche, no. No se nos... Hay que quedar, ¿no? Hay que quedar, ¿no? Si quedan, nos regresamos. El problema es que vamos a regresar por el mismo lugar. No, porque ya no iríamos por esta, ¿no? Que nos va a dar a... Periférico. Esa es la que va a dar... No, pero... Pero ahí no se ve que haya comida, ¿no? Pues ahí, ahí, pues tú... Ajá. Es que tú no viste esto. Añadarales. Ya vamos por la carretera federal. Ya la tomamos. Nos costó mucho trabajo para salir. Aquí, miren. Ya se ve que quiere llover. Ya se está nublando. Muchos pinos. ¿Solo en la carretera? Sí, está muy solo por aquí. Está bonito subir, hace frío. Está bonito. Ya le apago el aire acondicionado. Ah, llevas aire. Sí, aparte Mariana lleva abiertos, ¿no? Con razón. Miren los trabajadores que... De la carretera. Ya se van. Ya es sábado. Ya se terminó su turno. Por el smoke, el polvo y todo del acusco. Y aquí hay mucho pino. Sí, el pino. No, no. Estos son los pino. Ah, bueno, ¿quién sabe? Dando alergia. Miren, amigas. Qué hermoso se ve. Esa casita son. Ah, las casitas son. Es una cabaña. Es una cabaña. Rancho, la fortaleza. Hijo, deja de ir viendo. No, pero son rectas. Mira, hay el prado aquí. No, no. Es una cabaña. Hay un triunfo. Llamas. Hay un triunfo, quiserar. Ay, este es tan medio encurva. ¿Quién el choco a este o qué? No, está sin el nido. Creo que están bajando. Hay cosas para allá va. Ah, fíjate que llegó al... Pero sigo hielo yendo, ¿eh? Ya va a estar volando ahí. Este es un rancho, se vende el terreno, esto le pertenece a Rancho Matamores, Matamores Sí, aquí hay una leyenda que mataron a una enfermera y según se aparece, se les aparece a las personas, más a los conductores cuando vienen solos, eso cuenta la verdad Yo la verdad luego he andado de noche y nunca me aparece nada Miren, ay qué hermoso se ve el cielo, la cabaña, miren ahí dice, quién sabe hacia dónde irá Este es un coche y es difícil para que entre para todos lados Las calles están bien estrechas aquí en Ajusco y nos gustó salir Los arcos Los arcos, miren qué hermoso, qué hermoso bonito ¿Dónde veníamos a correr, a caballo? ¿Qué es eso? Antes veníamos, había caballos, tú los... te subías y mi esposo y yo Ay mira, ahí está un animalito Pero es un pastor No, es muy grande Está muy grande Es un pastor alemán ¿Y dónde lo tiran? La gente Nosotros, bueno, mi esposo, sus papás y mi esposo tenían un perro Se llamaba el curdo Todos los perritos que han muerto, porque a ellos les gusta tener animales, perros Como se dedican al ganado Cuando se morían los enterraban, todos, a todos Los enterraban para que no anduvieran Así pues al aire libre tiran Los iban a enterrar al campo Miren, qué bonito Muy fresco, se siente hasta frío por aquí Miren, la neblina ya ¿Ya vienen? ¿Te regresan? ¿Ya vienen? ¿Te regresan? Sí, ya fueron a comer Se come bien rico acá donde vamos Tenemos conocidos que han ido Y ahorita vamos a ver Me recuerdan para traer tortillas ¿Oyeron? Hijos Como es hermosa la naturaleza Miren Yo prefiero el campo que la ciudad Miren, qué lindo Por eso hay que cuidar mucho la naturaleza Hay que sembrar árboles Hay que sembrar árboles Miren, ya llovió por acá Miren Vamos solos aquí en la carretera No hay, no hay carros No hay más compañía Pero miren Pero miren qué bonita está Pero miren, qué bonita está Pero ahora nos hay un poco Un poco de impermeable Vamos ¡Nos más! Un poco de ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hasta ahorita que vemos uno Pero los apenderes tienen, de regreso no son Ajá Uno hemos encontrado en todo el trayecto, ¿no? Una camioneta hemos encontrado Y ahora sí son varios Vienen de Chalma Ah, vienen de Chalma Esta carretera te lleva a Chalma también Miren qué hermoso Ay, qué bonito, miren Qué precioso Miren, aquí quiero andar Hacer los pozos Y irnos Donde quiera también Gracias, que lo vayan bien Aquí hay personas que cubren los pozos y nosotros les damos una propina Aquí hay personas que cubren los pozos y nosotros les damos una propina Miren Sí, bastante grande Nunca habíamos venido por este rumbo Hasta hoy nos decidimos A venir Por este lado Y bueno Y pues sí, está bonito Está muy hermoso La naturaleza está Todo precioso, pero Está muy solo, muy solo, miren Nos dirigimos a Malinalco Ay, 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 están muy grandes Ay, 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 están muy grandes Mira aquí hay este sol Ay, aquí vamos a venir a traer para allá Ay, 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 ay Vamos a llegar a Jalatlaco, ven Vamos a llegar a Jalatlaco, ven ¿Dónde está Santiago? Está Jalatlaco ¿De acá tiene salud? Yo diría que ahora la verdad es sí Esto es Jalatlaco Acá tiene salud, ¿no? Pero yo creo que viven allá, allá donde vivimos las, este, contimortos. Sí. El posto. Casi en medio del carrero. Sí. Santiago dice eso. Santiago tiene que estar, lo deía de Salvador Sánchez.